El punto del solar Y se lo brinda Borinque, un paradiso sin igual Pongo tumbadora y piano, alegra y mucho sabor Ya puedes estar contenta, Borinque, oye tu voz Oye tu voz, Borinque, oye tu voz Oye tu voz, Borinque, oye tu voz Oye tu voz, Borinque, oye tu voz En Puerto Rico ya va sin el son Oye tu voz, Borinque, oye tu voz Y por eso yo le traje este a que le gusto a ellos Oye tu voz, Borinque, oye tu voz Para los críticos y aquí estoy yo Oye tu voz, Borinque, oye tu voz Llegó Roberto y aquí se quedó Oye, mira, no me moleste, ay Dios Oye tu son, orique, oye tu son, que juegue, que ahora óyelo Oye, mira, me moleste, ay Dios 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 Oye tu son, orique, oye tu son, que David no se sale de la clave a Dios Oye tu son, orique, oye tu son, que siempre está tocando yabongó Oye, oye tu son, oye tu son, que siempre está tocando yabongó Oye, mira, me moleste, ay Dios Oye, mira, me moleste, ay Dios Oye, mira, me moleste, ay Dios Oye, mira, me moleste, ay Dios